La iguana La iguana Se toma el café a la hora del té La iguana volvió toda mojada Funicunda y enojada Les picha la oreja al perezoso Y lo encerró en el calabozo Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té